Le pido a este cielo que ataje mi vuelo, que avive este fuego Voy a pies descalzos, vaya adentro andando, en la sierra caminando Y le pido a este cielo que ataje mi vuelo, que avive este fuego Voy a pies descalzos, vaya adentro andando, en la sierra caminando Tantas lunas rotas caminé Tanto rumbo incierto por correr a sobre mis pies Tu verde rama llama la lora y me invita a ser tu risa desbordada A imaginar que soy piedra en tu casa Por su ambiente natural el paisaje te dará una aventura entretenida y espectacular Por tus curvas subiré y en tus ríos bailaré en la cima par de pinos para verte enloquecer Vente, llena de color tu mente, que este feeling ya se siente Y dibujame tu sonrisa y carga tu maleta con amor Aquí te esperan buenas vibras Aquí te esperan buenas vibras Aquí te esperan Le pido a este cielo que ataje mi vuelo, que avive este fuego Voy a pies descalzos, vaya adentro andando, en la sierra caminando Y le pido a este cielo que ataje mi vuelo, que avive este fuego Y voy a pies descalzos, vaya adentro andando, en la sierra caminando Y que ya quiero entender como hacerla suspirar Conexiones creativas del mundo real No es cuestión de imaginar, es vivir la realidad Tómalas ya de tu mano y ponte a flotar Y vente, disfrutemos lo existente Y adueñate de mi mente, que el sentir es evidente Y le pido a este cielo que ataje mi vuelo, que avive este fuego Y voy a pies descalzos, vaya adentro andando, en la sierra caminando Y le pido a este cielo que ataje mi vuelo, que avive este fuego A pies descalzos, vaya adentro andando, en la sierra caminando Y 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 en la sierra caminando